Amigos otra vez más les traigo un nuevo videito estamos empezando con actividad en este canal y creo que esto se está poniendo muy bien déjenme decirle que todos estos vídeos que ya empezamos a subir tiene un tiempo grabados es decir que este canal canalcito está un poco planeado y la forma en el arranque pues como que nos tardamos un poquito pero pero ahí vamos son vídeos que ya teníamos grabados de hace unas cuantas semanas pero principalmente son vídeos que creo que tienen una buena información o que algo les puede el vídeo del día de hoy es patrocinado por beca alquiler beca alquiler es una tienda que renta ropa para fiestas para para dama y ellos colaborado muchas veces con nosotros en proporcionarnos ropa para las modelos y poder hacer cosas interesantes que generalmente son experimentos y otras veces estos para poder lucir en este caso las fotos que van a ver a continuación y el vídeo es algo que hicimos para ellos para sus redes sociales y ellos se cargan ya un poquito más de todo el plano de modelos vestuario y etcétera tres chicas que son hermanas nos apoyaron y pues bueno hicimos un poco de todo y pues creo que va a estar un poco no quiero agradecer a mi amigo César Solís que es el que me apoya siempre detrás de cámaras en la cuestión de la grabación y pues bueno vamos viéndolo vamos dándole y ahí sobre el vídeo les voy comentando deslate vamos a verlo pues la realidad de las cosas es que finca santa es un lugar muy 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 padre para hacer fotografía y aquí se llevan muchos eventos y pues como puedes ir viendo ahí hay mucha mucha cantera mucho que que hacer en específico en esta foto pues la intención era retratar a las a las tres chicas que nos apoyaron con con su talento con su pose todas dirigidas por Luz y Gallegos que le mandamos un saludo y si se fijan en esta foto en especial lo que vi ahí fue específicamente las líneas y toda la repetición de elementos que hay en el lugar que se me hizo sumamente interesante y pues voy a acomodarlas meramente en la luz del sol para aprovechar esto y aquí pues seguir seguir viendo un poco más de la locación del color del lugar de la cantera y hacer retratitos para ellas pero pues sobre todo con la finalidad para beca alquiler pero ahí vamos a Lucy que nos está ayudando y pues aquí es hacer algo diferente salir del área de confort buscar ángulos ángulos que generalmente no se ven o no son tan comunes y pues aquí es el hecho de hacer la toma desde arriba y ahí podemos ver algunos de los resultados que a mi gusto quedaron fotos interesantes pues aquí podemos ver un poquito más de lo mismo si se fijan en algunas fotos usamos flashes pero muchas de estas tomas o la gran mayoría de estas tomas vienen en luz meramente natural aquí en especial pues yo me ubiqué en la parte posterior tratando de encontrar el reflejo que nos daba el agua y aquí lo mismo que en la foto donde estaban las tres chicas ubicar a ella justo justo en la entrada de la luz que era una luz muy muy fuerte y muy dura que ella realmente le calaba bastante en el rostro y era aguantar un poco la encandilada pero pues exponer a las altas luces para que pudiera lucir ahí vemos un resultado el movimiento que estábamos haciendo del vestido y pues ahí está la parte de la luz que a pesar de que la luz dura no se ve tan tan marcada ya más tarde pues nos pasamos al estudio de Anko Coworking que les agradecemos todo su apoyo y como pueden ver únicamente tenemos un softbox un octabox con una sola luz con un flash el flash era realmente un speedlight y fue lo único aquí se puede ver ahí un flash a la derecha pero lo que a mí me latía en algunas tomas era un solo flash intentamos algunas con doble flash y pues tuvimos un poquito de todo el color similar del vestido al fondo para que medio se perdieran pero a la vez no aquí un nuevo vestuario fondo negro y aquí ya tratamos de hacer cosas un poquito más más místicas que ahorita verán verán los resultados que la luz no Pues como lo vieron Creo que estuvo bastante interesante El resultado Bastante interesante las tomas Y como fuimos logrando un poco de todo Por ahí andaba mi amigo Jorge Gallegos También andan echándose unos cuantos clics Y pues bueno La locación al principio fue Finca Santa Que les dejo la descripción del lugar Abajo en este video Un lugar muy padre Donde hacen generalmente eventos, fiestas Y pues ahí fue donde la primera La primera parte de De la locación Y después de ahí nos pasamos al estudio El cual también quiero agradecer Anco Coworking Studio Donde pudimos hacer algunas fotos Les hicimos con diferentes Fondos de color Y pues el resultado creo que fue Bastante, bastante aceptable Hay muchas fotos que a mi en lo personal Me gustaron, quise incluir La gran mayoría, obviamente O el resultado fue mucho mayor Hubo más fotos Pero pues fue las que Creo que valía la pena Un poco mostrar Entonces La realidad del asunto Como siempre lo digo Cuando estoy con mis amigos Charlando La realidad de esto es que Hay que intentarlo Hay que hacer cosas nuevas Diferentes Si tú no has intentado Nada de este tipo de fotografía Pues simplemente hay que salir La mayor parte de las fotos Si se fijaron Fue una y con un solo flash Digo la mayor parte Porque unas no llevaban flash Pero la gran mayoría Era un solo flash Y en algunos casos Con una caja de luz Y en otros casos Sin caja de luz Como lo estaba mencionando En el video Entonces pues bueno Siganlo intentando Sigan practicando Esténse atentos Vamos a traer más videitos Pero por favor Propongan Y como buen Nuevo creador de videos Hasta ahora Que estoy empezando A hacer los videos Me pongo a pensar Estas cosas Pasa este video A alguien que le pueda servir Ayúdame a que la gente Se suscriba Si ya te suscribiste Pues bueno Y por qué Pues para llegar a más gente Nada más Muchas gracias Por haber visto este video Y seguiremos aquí Adiós Gracias